Después de crear una empresa, viene tal vez una de las etapas más importantes, la del crecimiento y la consolidación. Por esa razón, desde nuestro programa de emprendimiento, apps.co, de la mano de Tecnalia, estamos hoy abriendo una muy importante convocatoria. Una convocatoria que va a beneficiar, por lo menos, a 100 empresas. 100 empresas que van a poder recibir asesorías en materia jurídica, financiera, tecnológica o comercial. ¿Para qué? Para fortalecerse, para poder competir. Por eso lo quiero invitar a que participe. Si usted tiene algún tipo de duda, puede hacernos sus preguntas en estas redes sociales. O por el contrario, si quiere conocer la totalidad de la información e inscribirse, entre a esta página web, donde lo podrá hacer. Por favor, si sabe de alguien que quiera conocer este producto o participar, ayúdeme reenviándole este video. Recuerden que desde Mintic hicimos posible lo que parecía imposible, porque lo hicimos de corazón. Por favor, si te hicimos un botón de 8 temporalidad, para que aquí, que por lo menos, a esta página web, resultaría un depositado, deuta manera que no os prometió o sino a esa página web, Gracias.